Durante la primera gala de Mexicano Universal, aprovechamos para ventanear a la juez Penélope Menchaca, a quien captamos tras bambalinas, acomodándose el vestido para evitar que se le salieran sus encantos. Me da miedo, ni se me cae ni nada, yo creo que era manía de que, ya decía, donde se me salga una pechuga al aire, donde ande sacando a las muchachas aquí en televisión a triunfar. Entonces, yo creo que es más eso porque, no, sí se siente, no, sí se siente, se siente que es así. Entonces, ese era como mi miedo, la verdad que no se salen, pero era ya más manía, mi miedo a que se me fueran a salir. Y aunque estuvo entre el público, Verónica del Castillo tampoco se escapó de la lente de ventaneando, que la captó entre corte y corte, concentrada en el celular. Entre tanto, su compañera y amiga, Ned Kuburu, no perdió tiempo y en corte comercial se puso a masajearse el contorno de los ojos. Rafa Valderrama sacó al fanático que lleva adentro al solicitar una selfie con Lupita Jones. Y para que las coders tomen nota, Brian de CD9 rompió el hielo y al parecer se hizo amigo de algunas chicas, pues no perdió oportunidad para platicar con ellas en los ensayos. No se pierdan la próxima gala de Mexicano Universal, donde estaremos con el ojo avisor para traerles lo que no se vio. Gracias. 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 Gracias.